Bueno, la historia de Gibril, que es un éxito para todos los de Biopark, empieza en Fungirola. En Fungirola, Kika, que es una hembra de chimpancés, se rescata de un circo. La Asociación de Zodriacuarios de Europa ven que Kika es de la subespecie Berus, que es una subespecie muy amenazada y además ha sido capturada en libertad, con lo cual es un chute de potencia genética, de novedad genética, de vigor genético para las poblaciones que ya existían en Europa. Kika efectivamente se queda embarazada y nace Gibril, nuestro protagonista. Como Kika no sabe lo que es ser una madre de chimpancé, no lo cuida. Intenta buscarse desde Europa y intentan buscar una madre coordinada con Biopark, una madre de adopciones. Eso es un proceso muy largo, que llega un momento en el que ven que la madre, digamos la óptima, la tienen en Biopark Valencia, dentro del grupo que se ha creado en Biopark Valencia. Entonces se traslada, se coordinan los dos Bioparks y se traslada a Gibril desde Fungirola a Valencia. Llegó aquí Gibril hace poco más de un año y empezamos a trabajar con él para unirlo a nuestro grupo, que está formado por cinco hembras y un macho. Una de las hembras tiene una cría, eso era un aspecto positivo. Y pasar de esa etapa de tenerlo nosotros que alimentar a brazos para poco a poco unirlo al grupo. Trabajamos con Gibril de manera que pasaba 24 horas al cuidado de una persona, que se tenía que quedar a dormir con él por la noche para darle sus tomas de biberón. Y durante el día el cuidador que llegaba se lo llevaba al cobijo para empezar a trabajar con él en el cobijo para que tuviera en contacto con los chimpancés. Y cuando acababa la jornada, ya era el cierre de los chimpas y se iban a dormir, pues era volver a llevarlo a la clínica con la persona que se encargaba de pasar la noche con él. Y de alimentarlo con todas las tomas de vive. En un proceso, como digo, de meses, pues se junta la cría con los adultos, se le empieza a presentar a los distintos medios de la familia. La madre adoptiva que se pensaba que podía ser, al final no funciona. Y entonces se busca una especie de tutora, se busca una chimpancé, Eva, que tiene un carácter muy bueno y que no tiene una posición social dentro del grupo de los chimpancés muy alta. Y Eva, que ya ha sido muy buena tía de otros cuantos nacidos en el grupo, pues efectivamente poco a poco se va haciendo la tutora del pequeño Gibril. A partir de este momento ya queda Eva aislada y empezamos a trabajar ese vínculo de Eva y Gibril para una posterior unión con otros componentes del grupo de chimpancés. Y nosotros tuvimos que trabajar eso con mucha paciencia y con mucha tristeza, ¿no? Porque aunque sabíamos que era lo mejor, pues oír lo que a veces lloriqueábamos, te alejabas, pues teníamos que ir progresivamente alejándonos para que tuvieran más protagonismo los chimpancés a los que le íbamos a unir. Que iba a empezar a aprender la vida de un chimpancé con una hembra adulta. Pero es un reto que cada paso que se consigue hay como tres por delante más todavía más difíciles. Es decir, poco a poco te vas acercando a la parte dominante del grupo, a los animales, especialmente a las hembras más dominantes. Y eso siempre es un riesgo. Un chimpancé es un animal con una fuerza desmesurada. Y bueno, pero lo que pasa es que con el saber hacer que hay en el parque, en Valencia un poco van pasito a pasito. Y poco tiempo después ya empieza a abrirse al grupo. Se le presenta, poco a poco va subiendo en rango social dentro del grupo de chimpancés las presentaciones. Y finalmente, hace muy pocos días, ya de forma definitiva, se abre la puerta al grupo. O sea, se le deja salir con el grupo en conjunto. Y fueron momentos de máxima emoción. Los cuidadores, alguna lagrimilla había por ahí suelta, porque efectivamente todo el grupo aceptó a Gibril. Y desde entonces tiene una familia adoptiva, pues ya para siempre. Fue muy, muy, muy emocionante. Entonces ahí un poco se borró todo ese proceso, todo ese proceso duro que llevamos encima, todo ese bagaje que llevamos de emociones. Y se borró todo porque ahí fue un disfrute total y una satisfacción enorme por todo ese trabajo. Ya lo que tanto habíamos soñado y deseado y que pensamos que no podía ser, se está cumpliendo, ¿no? Que se está desarrollando como un chimpancé. Y ha sido relativamente rápido, porque para un proceso tan complejo, que en un año esté ahora mismo con el grupo, pues realmente ha sido un éxito. En el fondo nosotros desde la fundación también estamos aportando esfuerzos y recursos para un proyecto de la fundación Jane Goodall en Senegal, el proyecto Nandumari, donde se está protegiendo a esta misma subespecie de chimpancés. Y entonces en paralelo, este éxito para mí es como la unión de la conservación in situ allí en Senegal y la conservación ex situ en Europa y en concreto en los bioparks. La suelta de Gibril el otro día y la aceptación por parte de la familia abre un poquito más la vía de esperanza de esta subespecie, de que no se vaya a extinguir para, yo creo que para nosotros, para Biopark, esto ha sido un premio, un regalo y sin ningún género de dudas un éxito.